Acá hay que debatir si esos 6 pesos con 50 que se les da a los niños por día para comer, ¿son suficientes? Me parece que no, creo que ningún jujeño acepta eso, creemos que tenemos que hablar de 20 o 30 pesos mínimo para que un niño esté bien alimentado, no que solamente tenga un mate cocido y un pedazo de pan, necesita leche, necesita proteína, necesita carne, necesita otra atención porque si no estamos hipotecando el futuro de los niños en la provincia de Jujuy. Era un reclamo solicitado desde las organizaciones sociales que la semana pasada se acercaron a la legislatura, nosotros creímos que era oportuno ya que también fue un debate nacional que terminó con la aprobación a nivel nacional, en ese sentido creíamos que era necesario algo a nivel provincial, bueno, estaba convocada hoy la sesión, la verdad que una vergüenza que no haya venido el bloque oficialista, muestra una posición negacionista, ¿no? Vamos a hablar con nuestro bloque y vamos a tratar de coordinar con otros bloques opositores para ver de qué pasos a seguir, nos parece que no podemos retroceder de este reclamo, por eso vamos a tratar también de tener algunas conversaciones con las organizaciones sociales y sindicales para que se pueda convocar a otra sesión o en las sesiones ya establecidas, sesiones ordinarias, se pueda volver a incorporar en el temario la ley de emergencia alimentaria como otros proyectos de ley que van también a palear la necesidad del pueblo trabajador.